Mi nombre es Gonzalo Heredia, mi personaje se llama Bruno, este es el primer día de grabación de la 1.5.18 Estamos la verdad muy contentos, empezando una nueva historia que contar, la verdad que felices por los personajes y por las escenas, conociéndonos también, así que seguramente van a estar espiando un poquito por ahí Bueno, yo soy Agustina Cherry, soy Lola en la 1.5.18, estamos en el primer día de grabación, nervios, ansiedad Por suerte me tocó una sola escena, por lo cual rompí el fuego y el lunes volveré Pero era una escena muy importante con Lali, primera escena juntas y la escena en donde ella ve a su hijo por primera vez Así que gran escena